Yo les decía que estábamos queriendo hacerla en materia de prevención, uno lo que busca siempre es hablar no de las enfermedades, aunque inevitablemente hay que hacerlo, pero sí de la manera en que podemos prevenir el llegar a la enfermedad. Y el viernes participé de una conferencia vinculada al cáncer colorectal, y la doctora Karina Collia, que la tenemos ya con nosotros, matrícula nacional 95.159, cirujana proctóloga, miembro del servicio de coloproctología del Hospital de Gastroenterología, doctor Carlos Sudadoto. Doctora Collia, ¿cómo le va? Muy buen día, ¿cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, un placer tenerla al aire, bueno, estas cosas que uno toca tantos botones porque estamos viendo páginas abriendo cosas y por ahí muteamos el micrófono, disculpa. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿de qué manera se previene un cáncer colorectal? Bueno, el cáncer colorectal se previene primero con lo que todos sabemos que es la dieta, disminuir la ingesta de carne, comer verduras, frutas, hacer ejercicio aunque sea media hora todos los días, disminuir la ingesta de alcohol, evitar el tabaco, y eso es lo que hace que no solamente el cáncer colorectal se prevenga, sino todas las enfermedades crónicas no transmisibles, así que eso sería un hábito saludable de vida. Y por otro lado, lo que hablábamos justamente el viernes es que se previene mediante estudios que se llaman de detección temprana o de prevención. Bien, estudios que, bueno, para muchos son un poco complicados o invasivos y por eso hay alguna reticencia, ¿no? No es un análisis de sangre, uno entiende que, bueno, igual el otro día hablábamos del cáncer de próstata y también para ser un PSA hay que trabajar duro en la comunicación, ¿no? Y esto es un poquito más complejo, pero, a ver. Bueno, existe la verdad que mucho tabú, no se habla, primero no se habla del cáncer, menos aún del cáncer de colon y recto, donde le van a poner algo en la cola. Entonces, lo importante es saber que tenemos que ir perdiendo un poco el tabú, porque si uno hace prevención, el cáncer no lo tiene, y si lo diagnostica temprano, el cáncer se cura. Y existe una alternativa, si yo voy temprano al médico, que es temprano, a los 50 años y no tengo ningún antecedente. Porque me puedo hacer un test de sangre oculta en materia fecal, donde recién me haría la colonoscopía si ese estudio me da positivo. Ah, o sea, no vamos directo a la videocolonoscopía, sino primero se puede hacer este otro estudio. Exactamente, que es un poco más aceptado porque en el último tiempo ha aparecido un test que se llama inmunoquímico, que detecta sangre humana, lo que evitaría las dietas, de solo el tracto digestivo distal, lo que también haría que uno se pueda lavar los dientes normalmente, y la verdad que es muy fácil de hacer. Y lo que detecta es sangre en el intestino. Tengo sangre en el intestino en el último tramo, me tengo que hacer la colonoscopía sí o sí. Y el que ya arrancó con las colonoscopías, digamos que ya hizo la primera, tiene que seguir haciéndolas con la frecuencia que le indica el doctor, el gastroenterólogo, ¿no? Exactamente. Si nosotros tenemos una endoscopía, como bien dijo el viernes el doctor Waldrini, que es de calidad, que llegó hasta ciego, que el paciente estaba con el intestino bien limpio y no encontraron nada, me puedo hacer una colonoscopía recién a los 10 años si no tengo ningún síntoma nuevo. Entonces, ¿para qué hacerme un test de sangre oculta si tengo una endoscopía bien hecha que me evaluó todo el intestino? Bueno, ¿y cómo andan? Porque yo vi que según la encuesta nacional de factores de riesgo que se publicó el año pasado, muy pocos todavía la están haciendo, ¿no? Exactamente. Lamentablemente en la primera encuesta, menos del 25% se hacía algún estudio de prevención. Y justamente lo que se lo hacían eran los pacientes que tenían obra social o prepada. En la última encuesta esto ascendió un poquito, un 36%, que tampoco es lo que uno querría. Pero bueno, se está trabajando fuertemente, no solamente desde las instituciones hospitalarias, el Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad Argentina de Coloproctología, en Diva también está trabajando fuertemente junto a SAGE, en perderle el miedo a la palabra cáncer colorectal. Y a que los pacientes se acerquen, que es la única manera de poder ver qué tipo de riesgo tiene cada persona. Estamos hablando de un cáncer que, digamos, no tomado a tiempo, es uno de los más preocupantes, ¿no? En la lista. El cáncer colorectal, lamentablemente en nuestro país, es el segundo en incidencia. ¿Sí? Y sigue al cáncer de mama, y en mortalidad es la segunda causa de muerte por cáncer. Además de todos los años de vida perdidos útiles por esta enfermedad. Entonces, es un problema de salud pública y también para el paciente, que si nosotros lo agarramos en forma tardía, quizás necesite una no contranatura, o lo que se denomina colostomía, necesite tratamientos de quimio y radioterapia. ¿Cuándo? Si uno lo detecta en forma temprana, muchas veces eso lo puede obviar. ¿Los antecedentes familiares pesan, doctora? Pesan mucho. Dijimos hace un ratito que si uno no tiene síntomas y no tiene antecedentes, tiene que comenzar a los 50 a estudiarse. En los pacientes que tienen antecedentes familiares, hay que estudiarlos antes. Esto es 10 años antes del caso familiar más joven afectado. Esto en el caso de que sea un familiar de primer grado, mamá, papá, abuelos o hermanos. Si tenemos muchos más familiares afectados, tenemos que tener cuidado y consultar. Consultar con el gastroenterólogo, con el proctólogo, que van a ser un tipo árbol familiar, donde vamos a ver qué tipo de cáncer tuvo los familiares, a qué edad, qué localización tenían. Y con eso uno le dice, bueno, si empezás 10 años antes o tenés que empezar antes. Perfecto. Bueno, así que los motivos de consulta pueden ser, y muchos, obviamente algún síntoma, pero lo mejor que podemos decirle a la gente es que realice el estudio con regularidad a partir de los 50 años. Si no tengo síntomas a partir de los 50, si no tengo familiares a partir de los 50, si tuviera antecedentes familiares o tuviera síntomas, consultar con el gastroenterólogo o el proctólogo para ver qué es lo que vamos a hacer. Si tiene indicado una endoscopía o se puede hacer otro tipo de estudio. Perfecto. Bueno, doctora, ya la tomamos como a todos los médicos en estas notas, en el lugar de trabajo, le agradecemos un montón el rato que nos dedicó, y seguramente con mucha actividad en este momento. Así que muchísimas gracias, doctora Collia. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es quien nos facilita llegar a toda la población. Muchas gracias por su interés, Carlos. Bueno, que siga muy bien, adiós. Igualmente, hasta luego. La doctora Karina Collia, matrícula nacional 95.159, cirujana proctóloga, miembro del servicio de coloproctología del Hospital de Gastroenterología, doctor Carlos Sudahondo. Hay terapéutica, por supuesto que hay terapéutica para los casos donde ya la enfermedad llegó, pero lo más importante es realizar la prevención y ocuparse entonces a tiempo con estudios como los que hemos indicado, como los que indicó, por supuesto, la doctora. Gracias a la gente de Merck que nos acercó la invitación para esta reunión virtual que tuvimos el viernes pasado con los especialistas.